Muchas gracias, Presidente. No es fácil la aprobación de este proyecto de ley, pero así como tampoco lo es para quienes han perdido a sus seres queridos, y aprovecho de reiterar a nombre de nuestra bancada y del mío propio las condolencias a la familia de la Sargento II Rita Olivares, que se encuentra presente tras su asesinato por parte de delincuentes. Y extiendo, por cierto, al conjunto de mujeres y hombres que conforman la institución de carabineros de Chile. Condolerse significa compartir ese dolor. Y por cierto que hoy compartimos este dolor y el mejor homenaje que al menos nosotros podemos hacer es que la legislación sea también una herramienta que permita dignificar. Dignificar el ejemplo de vida y de servicio que tantas personas han entregado, así como también dignificar la presencia de la ciudadanía en el libre tránsito en nuestro país. Digo, Presidente, que no es sencillo la votación de este proyecto de ley porque siempre que las personas se trasladan de un territorio a otro, lo hacen acompañado de sus derechos. Y a ratos uno siente en que esta iniciativa tiende a desconocer aquellos derechos que están consagrados en nuestra Carta Fundamental. Quisiera, Presidente, antes de la votación solicitar la intervención del Ejecutivo. Y yo quisiera preguntarle al Ejecutivo cuál es su postura frente a esta moción parlamentaria. Lo digo porque, tal como aquí se ha señalado, esto no es un proyecto del Ejecutivo, es un proyecto de parlamentario. Y me gustaría al menos conocer la opinión del Ejecutivo antes de emitir mi voto, porque ya la semana pasada hicimos modificaciones a partir de una moción que presentó, entre otras, la senadora Evans Berger, a la ley migratoria. Entonces, si tenemos dificultades, mi pregunta es si vamos a seguir parchando o hacemos una iniciativa más robusta que aborde todas las dificultades que hoy tiene. Hay un aspecto que tiene este proyecto de ley que es relevante y es que sigue consagrada en todas las facultades en aspectos migratorios en la Policía de Investigaciones. Pero como hoy día Carabineros de Chile no tiene esas facultades, lo que hace es que al constatar una situación irregular de una persona migrante, tiene que colocarlo a disposición de la Policía de Investigaciones y en ese sentido, claro, esa facultad pareciera ser interesante para enfrentar los problemas que hoy día existen. Pero, insisto, Presidente, me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo antes de emitir al menos mi votación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Senadora. Bueno, el Ejecutivo está presente en cualquier minuto, no. Nos puede pedir la palabra para los efectos de lo señalado por la Senadora. Ofrezco la palabra a la Senadora Claudia Pascual. Señora Senadora.